no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hey chicos como están bienvenidos al canal de youtube de de un solo este día nos dirigimos hacia la ciudad de apaneca vamos a conocer un poquito de esta ciudad vamos a conocer de su gente de su comida igual como lo hemos hecho con el vídeo de atacó lo vamos a hacer en este vídeo de ese día en el canal de de un solo les invito a que se suscriban antes en la parte de aquí abajo ustedes pueden darle suscribir es súper importante y si ustedes quieren seguirme arroba saul montes fm vamos a estar iniciando entonces el vídeo de ese día acá en el canal de de un solo iniciamos ah 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 bueno amigos nos dirigimos hacia un lugar donde nos han invitado y vamos a pasar parte de la mañana es una casa de montaña donde hay muchos perritos refugiados hay mucho pues mucha naturaleza también y vamos a disfrutar junto a Uri de esta casita de montaña donde nos vamos a tomar una deliciosa taza de café disfrutando de la vista que tiene este precioso lugar antes de llegar a nuestro punto que es la ciudad de apaneca hoy vamos a pasar de largo por ataco y vamos a dirigirnos hacia apaneca donde el turismo está creciendo también y vamos a ver parte de eso en este vídeo de de un solo ya regresamos bueno seguimos subiendo sobre las montañas de aguachapán hacia la ruta de las flores hay un lugar que no muchas personas conocen es un lugar que está semi escondido en la montaña es un río que baja y hay unas pozas que le llamamos acá en el salvador las pozas no son más que piscinas pero en lo importante de todo esto y porque quería quizás tener esta breve interrupción en el vídeo es que estas pozas son de agua totalmente natural no es agua filtrada ni agua procesada son pozas de agua natural y que están cerca muy muy cerca de ataco este lugar se llama absumpa me parece que lo estoy diciendo bien absumpa es un baldeario acá en las montañas donde el agua es totalmente cristalina y helada vamos a ver si podemos entrar y vamos a ver si podemos compartir con ustedes un poco de este lugar maravilloso que tiene también el salvador vamos a ver entonces y 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 bueno amigos y nos hemos venido hasta el balneario de axumpa vamos a conocer como ingresar a este balneario es un balneario que está cerca de la ciudad de ataco muy muy cerca de hecho está casi en la salida de la ciudad de ataco es un balneario como ya lo decía yo que no todos los turistas lo conocen es un balneario con piscinas totalmente naturales de nacimiento de agua y y y y y desde hace cuánto existe este balneario y y y y la digamos una una entrada normal de una persona cuánto cuánto cuesta acá en el balneario 25 centavos 25 centavos que es para el mismo mantenimiento del balneario y si traen vehículo por ejemplo 50 centavos por el parqueo y 25 centavos de la de las personas vea bueno hágale una invitación a toda la gente a que se venga aquí al balneario si por aquí le hacemos una invitación a que venga a una una buena bañada una bañada aquí a axumpa verdad bueno y ya nos vamos de axumpa vamos a seguir con nuestro recorrido en la montaña que te pareció me encantó pero el clima está riquísimo está helado ajá es muy helado así que los que se vayan a bañar acá porque tienen que ser valientes no si y tienen que traerse una buena calzoneta y después una buena toalla para poderse secar si no lo más posible es que se vayan a enfermar porque el agua así se pone bastante fresca muy muy helada de hecho y es la recomendación que nosotros les podemos hacer ahí veían ustedes en parte del video los precios son super accesible super accesible ridículamente accesible diría yo porque 25 centavos realmente para un turista es casi que nada y 50 centavos si ustedes traen vehículo también pueden venirse acá al balneario axumpa totalmente accesible así que seguimos con el video acá en de un solo bueno ya estamos llegando al lugar donde nos han invitado a pasar un momento agradable vamos a tomar un cafecito vamos a conocer el lugar y vamos a seguir en nuestra ruta también hacia la ciudad de apaneca el pueblo de apaneca sería pero vamos a conocer primero este lugar aquí hay algunos animalitos también que están refugiados en esta casa y vamos a conocer y a disfrutar un momentito y 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 su iglesia ubicada justamente a la par del parque municipal y del mercado municipal nos arrojan una vista increíble un anfitriatro con unos diseños preciosos podríamos decir muchas cosas más de apaneca pero quiero que lo vean en vídeo su gente es sumamente increíble su parque sin palabras y aparte de eso degustamos de un delicioso sorbete y y ahí podemos observar los carritos con los que las personas van a traer leña acá en el pueblo estos son los carritos de la leña con estos bajan en las carreteras y llegan hasta sus destinos Ahí ustedes pueden observar todo el mecanismo Esas gomas que aparecen ahí son los frenos Sus llantas Y también tienen frenos de mano trasero Que es en ese tubo Esa es la tecnología salvadoreña para bajar la leña Y llegar más rápido Hey amigos gracias por suscribirse al canal de Dium Solo a través de Youtube Hemos conocido un poco del pueblo de Apaneca Su gente nuevamente no nos deja defraudados Y hemos comido, hemos conocido también parte del pueblo Y ustedes van a poder verlo en las imágenes con nosotros Recuerden suscribirse si les gusta este canal Y si les gustan los videos que estamos publicando para ustedes Saludos No sabía como ponerle a este canal Así que le puse de un solo